Yo te quise así con el corazón Creí en tus palabras, todo me lo pido, ya me sentí ¿De qué no te vas a quemar tu voz? Si no te tengo conmigo, de pena me voy a morir De verdad no me duele conmigo ¿Por qué le digo a mi soledad? ¿Cómo le explico este abrazo que tú ya no estás? Dime, dile y sin ti no respiro, te extraño cada vez más Tú le explico a mi vida que tú volverás Una vez decidí tu amor, de una cuela nada Ya fue realmente ayer, me costó el tiempo Quise aceptar, la zona se convirtió Tu amor se convirtió Se te acabó la fe Me abandonaste en el medio de sueños sin decir por qué Me duele el alma, me duele tu olvido Que le digo a mi soledad, tú no le explico a este abrazo Que tú ya no estás Me duele el aire y sin ti yo respiro Te extraño cada vez más Tú no le explico a mi vida que tú volverás Que me duele el alma, me duele el alma Tengua, teney, estré, las soledad, tú no te sentimos Más cantos de reino, te vestidos Yavt acá, una de通 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!